Esta experiencia ha sido muy bonita y ha sido muy emocionante. Tengo el corazón como medio cogido, es una sensación muy extraña. No me esperaba que fuese esta sensación tan heavy. Hoy me despierto otra vez y el mundo sigue girando igual. Viene mucho compartir nuestros mundos y ver que es solo un mundo. He aprendido cosas que ni sabía y he sentido como es posible no conectar de una forma tan profunda. Lo que he visto más es que ellos te quieren, o sea, es que ya está, te quieren y ellos se hacen querer. Que tothom hauria de viure això. Jo crec que tothom hauria de passar per aquí i veure una mica el que es fa en aquest centre. Estoy feliz, siempre que estoy contento y emocionante. Que me diga gracias por ayudar mucho y somos mejores hibisca de quiacro. Me dije mañana al despertar sientas algo distinto, el futuro está en juego, ahí deja al mundo ganar.